Bueno amigos, estamos en la... ¿Cómo se llama? Terminal Minerva Este es el mercado de la Terminal Minerva Ajá Es otro mercado Al que fuimos hace ratitos Es el mercado de la democracia Hay que ver primero Bueno pues Este En este lugar Bueno muchachos Llegamos al mercado de la Terminal Minerva Aquí se junta la gente Es que aquí es más barato todo Y pues estamos grabando aquí Para que ustedes disfruten de esto Este es el pescado seco Mira Ajá Este No, aquí no es Es este ¿Cómo tiene este? Ay Dios Por ser Semana Santa Se vende mucho pan Y pescado seco Pero no está la dueña Dice esta señora No sé para qué pone su venta Para el bebé Pero todavía está en la pan Ay perdón disculpe Siete por diez A la Yo quiero pan ¿Qué? Compra Aquí tengo un especial Para probar Para probar Está rico Compra Está rico Está rico Está muy rico Yo tengo sed Vamos a comprar agua pura ¿Diez que sale? Diez panes Le dice Diez panes Diez panes Gracias Yo quiero agua pura ¿No? 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 Uh-huh Uh-huh Uy tengo Veinte cocotes por cinco Veinte por cinco Bueno amigos Esperamos que disfruten este video No terminar Minerva Ahorita Estamos mirando Que vamos a ir Ah Hay mollejas ¿Qué es eso? Mollejas ¿No lo que usted quería era carne molida? Sí pero aquí no hay ¿Quién vende? A ver ¿Quién vende mucho? Una tira La chingada Este es otro mercado Ay, aquí hay tilapia ¿Cómo la tienes? 15 la licita, mamá De río no es Es de vivero Es de vivero Deme dos libras Mire, muchas Pequeñas Para hacer un cartazo O hacer las ritas Yo lo que tengo ganas es calma Pero es frito Pero yo caldo quiero ¿Por qué votan más Si por el caldo o por el frito? Cabal cuatro, mira Ah no, falta una Échame dos más Cinco ¿Cuántas? Dos libras medio, mamá Sí Está mal, es chica la bolsa A ver, me lleven mi bolsa, yo ¿Ya? Ahí yo ahí grabándose Le pusiste pausa ¿No? ¿Sí? No, estaba grabando Aquí sí hay un tráfico Así son los mercados Pero me tiran encima del pescado Tenga su pescado Yo creo que frito Por favor Bueno, gracias Hay elote para hacer Y el agarro ¿Esto? ¿Esto? Otro día crecía lo comprado Sí Ya no va Ya no va Ya no va Ya no va Ay, señora Mi vieja Acá se me aplastan acá ¿Vamos? Vamos Vamos Hay mucho Hay mucho Mi pescado Para hacer mi calma ¿Cómo tiene el tomate? Con la bolsa normal ¿Cuántas libras traen? Otro De tomate Pero voy a llevar Deme una bolsa ¿La comas tú? Deme una bolsa Con la bolsa El Andrés Todo Hay que comprar una bolsa grande ¿Cinco la bolsa? Sí Está bueno Está barato No digo que aquí Es algo barato Ah, permítame Ya mero que llevo dos bolsas Qué sano ¿Esta es, va? Yo creo que sé. Después me quedo sin tomate. Es que lo que no quieres cargar. Sí. Bueno, estas son mis mojarras, ya las vas a dejar tirar. Vaya ahorita, permita. Vaya que me dijo, si no me voy. Gracias. Yo con la joya. Aquí hay de todo. Mira esa yuca. Yuca. ¿Comprá? ¿Vas a comprar? Yo no quiero. Yo no quiero yuca. No puedo creer que... Que el presidente autorizó en las playas 100 personas. Ay, no, muchachos. Ay, mira que pescadote. Mira ese pescadote. Ya llevamos. Ya llevamos. ¡Hala, qué hermosura! Ay, qué bonito. Mira para ir a la playa. Bueno, muchachos, creo que vamos a seguir más adelante. Porque ya les enseñamos todo el mercado de Minerva. Así que pues, seguimos adelante. Bueno amigos, llegamos a... En la Minerva. Mira la Minerva. Me asusto ese señor. Miren el traje típico de Gertsantemang. Miren el traje típico de Gertsantemang. ¡Qué bonito! Es como... Es allá, en otro lado. Sí. Es como un parque. No. Es al otro lado, donde vamos a tomar camionetas, pero es aquí. Ajá. Ajá. Este hombre. Ay, muchas no lo miren. Si la Paula lo está mostrando. Ya lo vieron. Ay. Ay, señor. Ay, señor. No podemos entrar. No. No. Bueno, solo era para mostrarles. Eh, lo que hay en la terminal Minerva. Vamos de vuelta, amor. Yo ya me cansé. Todo el día ha sido de caminar. Hasta ahorita. Miren, se queja por una bolsa de pan. ¿Pero qué es esto? Vamos a comer de puro tomate. Está muy bonito. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No. 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 una bolsa para acá llevar eso aquí vienen los buses que van para la capital, van para Mazate, Cuyotenango, La Nueva, Río Bravo y pasan de largo para la ciudad capital Andrés va súper cargado, esta es la vida de un hombre con una esposa bueno, yo cuando vengo aquí me gusta ir a comprar vaca vaca, vaca, allá o sea ropa de vaca ropa de vaca aquí la ropa, ustedes la segunda bueno, ahorita voy a comprar porque los niños no tienen mucho suerte entonces no tienen mucha ropa para frío, entonces les vamos a ir a comprar y yo también quiero algo de allí miren ese canchito muchachos, blanquito ya me tiran a la chingada hay una terminal donde venden por mayor donde tu hermano va hay una terminal donde venden por mayor bien donde tu hermano va todos los cines de semana donde compran si ven, vieras, centillo lleno ese día que me fui con él me di cuenta no sé, no me acuerdo dónde es creo que es aquí hay un tonto miren hay un tonto ahí está comenta comenta La gente es una estresante, tanta gente y gritando. Así es el mercado. Estamos en un bus, vamos para San Juan, que ya dejamos el perro. Acá ya no seguimos porque estamos un poco más... ...mejo y a veces para la provincia. ¡Selobre! 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 ¿Quieren heladito? ¡Deme uno! ¿Qué van? Un cabal, tengo cinco que traje. Me ando muy cansada. ¡Selobre! ¡Selobre! ¡Ahí está para beber! ¡Selobre! ¡Gracias! Es honrado el señor. Sí, hay unos, hay otros, ¿no? Allá, cuando fuimos allá en... ...Caperico. Nos paramos por Jacales, ¿no? Cocales. Cocales, Jacales. Cocales. Sí. 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 Y hay algunas personas que pasan vendiendo agua... ...y mi tío le había pagado para tres... ...y solo dos botellas. Ya no se lo quedaron. Se llevó cinco de extra. Fue mucho. Ay, no. Ay, un chá canso hasta caminar y caminar y caminar. Ay, canso también. Pero... ...desde temprano andamos aquí y ahorita ya es tarde, ¿ya? Ya, ¿qué hora sí? Las cuatro. Cuatro. Yo creo que... Creo que ya cerrado. Tengo que venir otra vez. Ah... 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 Tenemos... Voy a comer mi... ...mi heladito. Bueno, amigos. Llegamos ya de nuestra... ...de nuestra gran travesía. Venimos muy cansados. Ajá. Y pues creo que aquí vamos a dejar el video. Y pues será en un próximo... ...donde les mostraremos siempre lugares bonitos... ...y cosas así. Así que... Es tremendo. Es grande. Es grande. Así que pues... Ay, no. Vidrios. Sí. Hasta la próxima. Adiós.